El Smartphone Viviente Hola, les habla Sonia. El otro día volví a reprobar geografía. ¿Cómo voy a recordar las capitales de Inglaterra, Francia e Italia? Son demasiadas y ni siquiera he visitado una. Pero escuché que los residentes de Villa Tostadilla pueden bajarla a Erudito. Hacé la tarea por ti y después la sube a tu cerebro. Así que decidí probarla. Hora de Villa Tostadilla para Sonia. ¿Sonia? No sabía que era de noche en Villa Tostadilla. Este día, Sonia... Y yo estábamos jugando un juego y se fue la luz. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ¿me ayudan con la app Erudito? Estoy segura de que puede decirnos cómo resolverlo. Uy, mi teléfono se apagó. Tal vez fue por la teletransportación. ¿Vamos a probar? ¡Buen día! Oigan, yo soy el señor Erudito. ¡Guau! ¡Buen día, señor Ilustre! Yo soy Sonia. ¡Hola! Nosotros somos... Vi y Bo. Yo sé todo lo que hay que saber. Ustedes también pueden tener esa sabiduría. Convertiremos a Villa Tostadilla en Villa Sabiduría. ¿Cómo lo haremos? Pueden preguntarme todo lo que quieran. Estoy aquí para ayudar a todos. ¿En serio? ¿Cómo podemos reparar la instalación eléctrica? Un minutito. ¡Es genial! ¡Muy amable! ¡Bien funcionó! ¡Muchas gracias, señor Erudito! Al contrario, amigos. Son libres de usar todo mi conocimiento. ¿Están de acuerdo, eh? ¡Lo estamos! Mi sueño más grande es ayudar a los pantostianos. ¡Maya! Voy a tu casa con el señor Erudito. Tiene mucha información útil. ¿Sí? ¿Sabrá qué brazalete me queda excelente? Porque Muffy y Nick no son de mucha ayuda. Voy a darte un consejo. Siempre deberás usar colores que contrasten. Confía en mí. ¡Ah! ¡Miren esto! Ahora soy un omelette con chile. Es importante saber mucho de moda. ¿Estás de acuerdo? ¡Sí, no estoy! ¿Viste? El señor Erudito hace que todos sean más listos. Llegaremos pronto. ¡Uy! No tan pronto. Tardará una hora más o menos. Ah, pero yo te puedo dar la ruta más corta. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¡Ay! ¡Hola, amigos! Él es el señor Erudito. Y ellos... Nick y Muffy. ¡Qué gusto conocerlos! ¿Les gustaría preguntarme algo? Sí, me gustaría, pero en privado. Yo quería preguntar, ¿cómo elogió a alguien como a una chica? ¡Ja, ja, ja! Solo acércate y dile. Escucha, hoy te ves realmente increíble. Escucha, hoy te ves realmente increíble. ¡Eso es! Nadie podrá resistir un cumplido así. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando por aquí? ¡Ajá! No te quiere devolver tu juguetito. Lo único que hay que hacer es intercambiar. ¡Eso fue maravilloso! Supiste encontrar la manera adecuada. Tienes que compartir tus conocimientos con los demás. Sería un verdadero placer para mí. Maya, escucha. Solo quería decir que hoy te ves realmente insoportable. ¿Qué? Uy, disculpa. Hoy te ves combustible. ¿Qué estás diciendo, Muffy? No, no lo sé. El señor Erudito me enseñó un buen cumplido, pero no puedo recordar las palabras si él no está presente. ¿Por qué traigo puesto esto? Tú lo compraste porque te lo recomendó el señor Erudito. ¿Cuándo me lo recomendó? No, no lo recuerdo. Oigan, algo no está bien. Hay que preguntarle al señor Erudito. ¿Y a dónde fue? Bueno, señor Erudito, ¿usted diría que su conocimiento es literalmente ilimitado? Absolutamente. Y precisamente por eso puedo decirles cómo solucionar cualquier problema. Simplemente confíenme sus cerebros y convertiremos a Villa Tostadilla en Villa Sabiduría. Entonces, ¿están de acuerdo con eso? ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora vamos con el clima? Mañana tendremos neblina de algodón de azúcar en toda la ciudad y precipitaciones en forma de helado. ¡No quería decir eso! Olvidé mis líneas. ¿Qué están esperando? ¡Toquen algo! ¡Mamá! 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 ¡Santo Beethoven! ¿Alguien sabe cómo leer estos garabatos? Algo no está bien con todos ellos. ¿Lo notaron, chicos? Ellos están bien. El señor Erudito es muy sabio. Sabe todo por nosotras. ¿Convertiremos a Villa Tostadilla en Villa Sabiduría? ¡Quieren los cerebros de los pantostianos! ¡Cómo no me di cuenta desde antes! Debo hacer algo al respecto. ¡No otra vez! ¡Necesitamos al señor Erudito! ¡Fuego! ¡Todo el mundo afuera! Me di cuenta que cuando lo traje a Villa Tostadilla, mi viejo smartphone se convirtió en un monstruo con ambiciones de nivel de enciclopedia. ¡Ay! Creo que pisé el freno. ¿O el acelerador? Ya lo olvidé. ¡Necesito al señor Erudito! ¡Ah! 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 ¿Y? ¿Recuerda qué hacer? ¡Necesitamos al señor Erudito! ¡Ah! 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 Colega, ¿por qué está abierta su boca? No lo sé. Puede ser que tenga hambre. ¡Ah! ¿Qué es esa cosa que cuelga de su boca? ¡Avión blanco a la izquierda! ¡Avión azul a la derecha! ¡Oigan! ¿Cuál es la izquierda y cuál es la derecha? ¿Pueden llamar al señor Erudito si son tan amables? ¡Ah! 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 ¡Amigos míos! ¡Me complace hacer este anuncio importante! ¡Soy el nuevo alcalde de Villa Tostadilla! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy amables! ¡Y aquí va mi primer decreto! ¡Saquen sus smartphones, por favor! ¡Manténganlos en lo alto! ¡Y ahora es momento de que los estrellen en el piso! ¡Muchas felicidades! ¡Ya están libres de la carga del conocimiento! ¡Todo lo que quieran saber, me lo pueden preguntar! ¡Oh, gran y poderoso señor Erudito! ¿Dime, en qué te puedo ayudar? ¡Nuestro sabio e ilustrado señor Erudito! ¡Todos aquí estamos agradecidos por su regalo! ¡Permitiéndonos limpiar nuestros cerebros! ¡Por favor, permítame abrazarlo! ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Ven aquí! ¡Mi descerebrada hija! ¡Creo que tu plan era bueno! ¡Pero el mío es mucho mejor! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ahora queridos fantostianos! ¡Son libres verdaderamente! Maya, ¿te ves? Realmente increíble. Ay, eres muy amable. Bueno, todo parece estar bien por ahora. Hora de ir a casa para Sonia. No está mal usar tu smartphone, pero piensa por ti misma. Y me di cuenta de que es mejor memorizar por ti misma. Así que puse estos pósters con los monumentos más importantes. Y para Paul de North Bay, pronto estaré visitando uno de estos lugares. Oye, ¿puedes adivinar cuál? ¡Nos vemos! Y mi corazón es de mi propio. Lo que tengo en vez de la vida es mi smartphone. Madres e hijas. Hola a todos, habla Sonia. Amo pasar mis ratos libres en Villa Tostadilla. Hora de Villa Tostadilla para... Sonia, date prisa. Tienes tus clases de equitación en 15 minutos. Sonia, prepárate. Tienes tu club de programación. Clases de pesca deportiva. Club de tejido. Ay, no me malentiendan. Amo mis pasatiempos. Solo me gustaría más tiempo para estar con mis amigos. Sonia, ¿estás lista? Hora de Villa Tostadilla para Sonia. Sonia. Ay, corre, corre. Villa Tostadilla es el mejor lugar de todos. Adiós, bufandita. Mis amigos quieren saber por qué no los he visitado en tanto tiempo. ¡Eres impresionante! Si yo corriera tanto, me haría migajas. Ajá. Cuando tenga hijos, me aseguraré de que tengan mucho tiempo libre. No hay clubes con Sonia, la mamá genial. Espere. ¿Ustedes tienen padres? ¿De dónde vienen los pantostianos? Bueno, venimos de diferentes lugares. Por ejemplo, Nick cayó de un árbol. Y a Mofi lo hicieron en un horno. Ay, mi cuerpo se quema. Tal vez me pase un poquito de tueste. La mayoría de los pantostianos viene de... ¡Bata! La mayoría de los pantostianos vienen de ella. ¡Guau! ¡Uy! ¡Qué chiquitín tan hermoso! ¡Ay, mi pequeña llave de tuerca! ¡Uy! Carambolas. ¿Dónde están mi mecedora y mis pantuflas? ¡Ah! ¡Guau! ¡Así que aquí ya nacen viejos! ¡Por supuesto! ¿Que no es así de dónde vienes? ¡Ah, no, no! ¡Allá tienes que envejecer! ¿Cualquiera puede recibir un hijo de Bata? ¡Sí! Pero primero tienes que hacer una prueba de manejo de uno. ¡Sí! ¿Bata hace una copia pequeña de ti? Es digital, pero es como si fuera un niño pequeño. ¡Ay, yo quiero intentarlo! ¡Suena asombroso! ¡Una pequeña Sonia que puedo hacer feliz! ¡Adelante! Para hacer una copia, solo lame tu pulgar y pon una huella aquí. ¡Oh! ¡Por supuesto! Es para mi ADN, ¿verdad? ¿Para tu AD qué? Los pantostianos siempre lamen algo cuando llegan a un acuerdo. ¡Ah! Es en vez de una firma. ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Qué adorable! Solo estará activa durante tres horas. ¡Mi pequeña bebé! Te voy a llamar Monia. ¡Monia! ¡Sonia! ¡Monia! ¡Sonia! ¡Monia! Al principio todo era genial. ¡Sonia, gira! ¡Sonia, empuja! ¡Sonia, salta! ¡Gira! ¡Gira! ¡Sonia, a excavar! ¡Empuja! ¡Salta! ¡Gira! ¡Gira! Pero después me sobrepasó. Hora de descansar para Sonia. ¡Sonia, tenemos Super Turbo Noticias! Quiero que adivines quién tocará en vivo en la plaza en una hora. ¡Ay! ¡Las piedras felices! ¡Cará! ¡Es mi banda favorita! ¡Sonia! ¡Excava! Lo siento, chicos. No puedo ir. Monia tiene demasiada energía. Tengo que mantenerla entretenida. ¡Excava! ¡Excava! ¿Por qué no la inscribes al Club Pantociano de Excavación? ¡Excavan constantemente! ¿Ella es tu hermana? Es mi hija de prueba. Ya saben, estoy probando esto de la maternidad. ¡Es genial! ¡Nosotros la cuidaremos! ¡Increíble! Vengo por ti después del concierto, Monia. ¡Mua! ¡Adiós! ¡Excava! 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 ¡Monia! ¡Ya volví! ¿Monia? ¿En dónde estás? ¿Vi? ¿Vo? ¿Hay alguien? Yo soy alguien. ¿Por qué gritas? Oh... Ah... Hola, señor alguien. ¿Ha visto... Ah... Una pequeña versión de mí por aquí? Estaba con dos gemelos. No he visto a nadie por aquí. Pero... ¡Ay! Por mis espinas. Alguien rompió la membrana de queso. Ay... Entiendo. Esta es una idea realmente mala. ¡Del otro lado no hay nada más que migajas! Y así aprendí sobre la membrana de queso que separa el planeta en dos partes. En un lado está Villa Tostadilla, donde viven los pantostianos. Y del otro lado, la Tierra Quemada, hogar de las migajas malhumoradas. ¡Oh! Así que aquí es. La Tierra Quemada. Me pregunto cómo son las migajas. ¡Ah! 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 ¿Qué? Los árboles no hablarán, así que buscaremos el hoyo en la membrana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, migaja gancho lo hará hablar! ¡Guau! ¡Eso fue muy oscuro! ¡Ah! ¡Monia vivo! ¿Estarán allá adentro? ¡Ah! 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 Podría decir que todo iba de acuerdo al plan. ¡Ah! ¡Pero no había plan! ¡Ah! ¡Sonia! ¡Excada! ¡Shh! ¡Excavar, no salvar! ¡Sí! ¡Es inútil! ¡Fue programada solo para abrirle las migajas! ¡Programada! Llevo dos años en el club de programación. Solo la reprogramaré. ¡Aquí vamos! ¡Ay! ¡Recorcholis! ¡Eso no era! ¡Probemos esto! ¡Ay! ¡Eso tampoco era! ¡Ajá! ¡Aquí vamos! ¡Corran! ¡Ay! ¡Corran! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta ya! ¡Flub de pesca! ¡Aquí los peces muerden demasiado rápido! ¡Corran! ¡Los fugitivos! ¡Oh! ¡Clases de equitación! ¡Monia! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡A ellos! ¡Vámonos! ¡Esto es fácil! ¿Qué tal esto? ¡Es pan conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen caballo! ¡Desearía poder presentarte a mi instructor de equitación! ¡Ay! ¡Ni en tus sueños! ¡Caballo! ¿Qué habla? ¡Sonia! ¡Deprisa! ¡Ah! 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 ¡Aah! Creo que realmente la voy a echar de menos. ¿Lo viste? Sentimientos reales. Bueno, ¿quieres pedirle a Bata un niño pantostiano de verdad? ¡Ay, no! ¡Tal vez después! ¡Hora de ir a casa para Sonia! ¡Ah! Resulta que ser un padre no es nada fácil. ¡Sonia! ¿Dónde estás? ¡Ya voy, papi! Mamá y papá me inscribieron a todas esas actividades por una buena razón. ¡Ah! Y un mensaje especial para Tim de Nueva York. ¡El concierto de las Piedras Felices fue el mejor de la vida! ¡Nos vemos! Mother and Father Maybe, maybe You could be happy Your little baby You were a little baby, too ¡Rompiendo las tostaleyes! ¡Hola, pandillas! Soy yo, Sonia. No creerán lo que descubrí de Villa Tostadilla esta semana. Todo empezó ayer, cuando llegué tarde a casa porque... ¿Te castigaron, Sonia? Hija, ¿cómo pasó eso? ¡Mamá, no fue mi culpa! Estaba pensando en Villa Tostadilla mientras dibujaba y Anastasia dijo que eran imágenes de la maestra y la señora Blandy le creyó. ¡Ay, qué bonitos! Y no se parece nada a la señora Blandy. Está bien. Ah, ¿puedo ir a Villa Tostadilla? Mira, hay un concurso de salto en gelatina. No sé qué es, pero suena increíble. Creo que será divertido. Lo entiendo. Ve a ver a tus amigos imaginarios, pero no más dibujos de esos en clase. ¡Hora de Villa Tostadilla para Sonia! Cuando llegué a Villa Tostadilla, se estaban cayendo en pedazos. Sonia, ¿estás bien? Hola, Maya. ¿Qué está pasando por aquí? ¡Atención, Pantocianos! ¡Tengan cuidado con el peligroso criminal Destornillo! ¡Está desarmando cosas por toda Villa Tostadilla! Así tardarán una eternidad. Díganme, ¿por qué no lo atraparon en el acto? Lo hace en secreto. Deja una parte suelta para que las cosas se desarmen al azar y después Destornillo se esfuma. ¡Exacto así! ¡Y lo ha hecho hace días! Sí, apuesto a que es una migaja que acecha desde la tierra quemada en el submundo de Tostalandia. Ah, siempre he dicho que esa membrana de queso no es una defensa confiable contra las migajas. ¡Cierto! Porque está hecha de queso suizo, llena de hoyos. ¿Por qué Destornillo sea una migaja? Dicen los rumores que es como un pandostiano cualquiera. Parece un multiherramientas con muchas funciones. Ahora tienen que contarme todo. ¡Oh! ¡Al autobús! ¡Al concurso de salto en gelatina para no llegar tarde! ¡Miren! ¿Ese es Destornillo? ¡Ay! ¡Es el Travieso Supremo! ¡Tengo que conseguir su autógrafo! ¡Nic! Sus bromas van demasiado lejos. Me parece que... ¿Una dona gigante cayendo de un anuncio y rodando hacia nosotros? Sí. Algo como eso, Muffy. No les estoy preguntando. Les estoy avisando. ¡Miren atrás! Hay veces que corro a la tienda por donas, pero nunca había huido de una dona. Nunca es tarde para probar algo nuevo. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Atención, patostianos! Debido a la racha de crímenes, el concurso de salto en gelatina fue cancelado. ¡Ay, qué horrible! Oiga, si atrapamos a Destornillo, ¿cancelarán la cancelación? Seguro. Cancelaremos la cancelación. Pero, ¿cómo esperan hacerlo? Toda la fuerza policíaca de Villa Tostadilla se ha cansado de perseguirlo. Vamos, chicos. Lo atraparemos. No hay problema. ¿Cómo piensas hacerlo? ¡Fácil! Como le encanta desmantelar cosas, lo atraparemos con algo que no pueda resistir. ¡Tarán! ¡El caballo de Tostadilla de Cartón en todo su esplendor! ¡Se ve increíble! ¿Crees que muerde el anzuelo? ¡Oh, claro! ¡Síganme! ¡Hola, patostianos! ¡Miren a este estazo indestructible! ¡Nadie la desmantelará jamás! ¡Destornillo no podrá resistirlo! ¡Hola, pantostianos! ¡Miren a esta estatua que nadie puede desmantelar! ¿Dónde quedó Destornillo? ¡Tal vez ya encontró algo mejor que desmantelar! ¡Como nuestra amada estatua de la aceituna con mondadientes! ¡No, para nada! ¡Esta estatua está bajo vigilancia de la policía todo el tiempo! ¡No por hoy! ¡No, espera! ¡No lo voy a hacer! 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 ¿Por qué tanto escándalo? ¡Sólo es una aceituna en un mondadientes! ¡No lo entiendes! ¡Ese mondadientes! ¡Mantiene unidos ambos lados de Tostadilla! ¡Oye! ¡Mi gaja impostora! ¡Bájate de ahí! ¡Sale! ¿Por qué están gritando? ¡Aquí estoy! Si tú eres Destornillo, ¿quién es él? Eso me gustaría saber. Acabo de volver de vacaciones. ¡Ahí les va esto! ¡Ya no me cierre! ¡Les dije que era una migaja! ¡¿Qué estás haciendo?! Lo que ninguna migaja ha hecho antes. Para que nuestra tierra nada pueda tomar su lugar legítimo en la parte de arriba. ¡Estamos hartas de vivir a la sombra de los pantostianos! ¡Pondré a tierra quemada en la parte de arriba del planeta! ¿Y por qué te disfrazaste de Destornillo y desarmaste todo? Para que la policía lo buscara y dejaran descuidada la gran aceituna. Y tiene herramientas en las manos. ¡Es el desarmador perfecto! ¡Ah! Eso es muy, muy mal. Y dos. Si quitas la aceituna, el planeta se partirá a la mitad y ambas partes flotarán por el espacio. ¡Ay! ¡En serio! ¡No había pensado en eso! ¡Salimos justo a tiempo! ¡Chicos! ¿Dónde está Roseto? ¡Roceto! ¡Roceto! ¡Ay! ¡Ya! ¡Nos vemos! Ah, me tengo que ir. Lamento mucho esto. ¡Vincente! ¡Debe haber un modo de evitarlo! Tenemos que atornillar algo al mondadientes para que vuelva a unir a los dos lados. ¿Servirá una dona gigante? ¿Qué está pasando? La dona no tiene cuerda como la aceituna. ¡No podemos atornillarla en el mondadientes! ¡Ay, hasta pronto, chicos! Fueron unos grandes pantostianos. Tú también, Sonia. Aunque no lo seas... Dejen las despedidas para después destornillo salvará a todos. Y limpiaré mi reputación en el proceso. Haré una cuerda nueva. ¡Ahí está! ¡Lápido! ¡Vuelvan a atornillar todos juntos! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¿Por qué paran? ¡No sé qué pasa! ¡Se detuvo! ¡Oigan! ¡Pantostianos debiluchos! ¡A un lado! ¿Por qué estás ayudando? Pues es que no puedo dejar que el mundo se desmorone. ¡Tú lo provocaste! ¡Ese comentario está de sobra! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ahora sí, me tengo que ir! ¡El concurso de salto en gelatina está en marcha! ¡Y la competencia es dura! ¡¿Quién será el ganador?! ¡Qué emocionante! ¡No me digan que salvamos el mundo para dormir una siesta! Obviamente es el deporte más aburrido de Villa Tostadilla. ¿No lo sabías? ¡Pudiste haberme lo dicho! ¡Ay, ¿saben qué? Mejor ya me voy. ¡Hora de ir a casa para Sonia! ¡Hm, jm, jm! ¡Hm! Hoy aprendí que echarle la culpa a alguien más te hace doblemente culpable. Sí, no puedo tomar fotos en Villa Tostadilla porque los teléfonos no funcionan ahí, pero me quedaré con los dibujos. ¡Uy! Un mensaje de Anastasia. Ella no cree en Villa Tostadilla. Anastasia, ¿sabes que los dibujos no son de la maestra? ¡Acláraselo mañana en la escuela, ¿sí? Y para Enrique de México... Yo tampoco puedo descargar los videos musicales de las Piedras Felices. ¡Bueno, ya me voy! ¡Te ves bien! Hola, amigos. ¿Por qué no eres, hija? ¡Ay, ¿por qué los granos malos aparecen en el rostro de la gente buena? ¡Ah! ¡Ya sé quién me puede ayudar! ¡Ah! ¡Hora de Villa Tostadilla para Sonia! ¡Ah! ¡Sofie! ¡Oye, Maya! ¿Me podrías ayudar? ¡Ay, hola, Sonia! Amiga, estoy intentando llamar la atención de Nick. Nick, cariño, ¿cómo estás? ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Upa! ¡Ay, pero parece que no le importo! Te apuesto que un poco de maquillaje te ayudará a llamar la atención de Nick y me ayudará a cubrir mi grano. ¡Ven! Y nosotros también las ayudaremos. ¡Je, je, je, je! Bien, vamos a buscar tutoriales de maquillaje para cubrir feos granos. ¿Tienes un grano? ¡Mira! Apenas sí puedo verlo. ¡Es un chiste! ¡Es enorme! Realmente necesito ese maquillaje. De acuerdo, vamos a buscar. ¡Je, je, je! ¡Nuevo polvo genial! ¡Todo lo feo lucirá bello! ¡En un abrir y cerrar de ojos! ¡Garantizado! ¡Es perfecto! Solo presionaremos el botón de comprar. ¡Sí! ¡Este polvo hará que este gran horrendo desaparezca! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡El polvo realmente funciona! Yo no lo entiendo. Te ves exactamente igual. ¡Pero tú pareces una estrella de cine, Maya! ¿En serio? A ver, préstamelo. Tal vez lo tienes que hacer un poco más fuerte para lograr verte bonita. ¡Ah! ¡Ah! Roseto, eres realmente hermoso. ¡Sonia! ¡Vaya! ¡Te ves increíble! No, la que se ve genial eres tú. ¿Y mi grano qué? ¡Desapareció! ¿Vamos a probarlo con Nixie? Esas pantostianas tontas nos ayudarán a llevar a cabo nuestro sucio plan. ¡Me encanta! ¡Eso apesta! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Es muy hermoso! ¡Y también huele rico! ¡Ah! 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 Chicas, oigan, ¿por qué están actuando tan raro? ¡Ah! 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 ¡Uy, Nick! ¡Hueles asqueroso y está sucio! ¡Diantes! ¡Ja! Ya lo sé. ¿No es asombroso? Pero hace un momento se veía hermoso. Hasta que se cayó el polvo. Entonces, si se lo pongo a Nick, ¿él pensará que soy genial y la más hermosa del mundo? ¡Es perfecto! ¡Ah! 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 ¡Qué genial! ¡Oye! ¡No te vayas! ¿Cómo te llamas? ¡Nick! ¡Se supone que tenías que mirarme! ¡Espérame! ¡Eras un inútil! ¡Y tú, un tonto! ¡Eres muy listo! ¡Ay! ¡Y tú eres muy guapo! ¡Nick! ¡Escúchame! ¡Ven! ¡Va! ¡Va! ¡Oh! ¿Ustedes están en una banda? ¡Se ven mucho más felices que las piedras! ¡Felices! ¡Lo ves! ¡Funciona! ¡Ja, ja! Creo que ese polvo está funcionando mejor de lo que pensamos! ¡Cree que somos estrellas de pop! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Me dan su autógrafo, por favor? Oye, creo que podemos hacer algo mejor que eso. ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¿Qué tengo que hacer? Solo ayúdanos a preparar nuestro concierto. ¡Y esto de aquí es un gran efecto especial! ¡Wow! Si haces un buen trabajo, hoy te puedes unir a nuestra banda. Solo tienes que girar esto por encima de todo el mundo. ¡Increíble! Villa Tosadilla quedará impresionada con este espectáculo. ¡Tonto! ¿No te imaginas? ¡Ay! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡La policía! ¿Qué estás pensando? ¡Vamos! ¡Bájate de ahí! ¡No toques nada! ¡Conciertos! ¡Conciertos! ¡Queremos un concierto! Cuando Villa Tostadilla esté cubierta de polvo, verán a nuestro equipo de destrucción como unos artistas conceptuales redecorando la ciudad. ¡Ey! ¡Ah! ¡Buenos días! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pilla Tostadilla! ¡Están preparados para el show! ¡Sí! ¿En dónde podrá estar? ¡Ay! ¡Creo que se fue por esa calle! Rosa, amarillo, azul, ¿cuál de todos eres tú? ¡Vivamos en un arco iris, solo tú y yo! Gris y negro, gris y negro, todo el humo es negro. ¡Colpea, aplasta, destruye! ¡Ya! ¡Nik! ¡Por allá! ¡En la grúa! Rosa, amarillo, azul, ¿cuál de todos eres tú? ¡Vivamos en un arco iris, solo tú y yo! ¡Esto es horrible, Sonia! ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Ajá! ¿Cómo estás, Sonia? ¡Es hora de quitar! ¡Todo es polvo genial! ¡Sonia! ¿Qué pasó aquí? Maya te puso un poco de polvo genial para que todo se viera hermoso. Mira, hasta las malas acciones parecían buenas. ¡Es verdad! Y yo les tiré ese polvo encima a todos. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahí hay una torre de agua! ¿Ah? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ha! ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo está limpio! ¡Adiós a las migajas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Asa niña de la colita arruinó nuestros planes! ¡Tú tranquilo! ¡Ya llegará nuestra venganza! ¡Adiós, Pedro! ¡No se la van a acabar! ¡Vámonos! Realmente lo lamento mucho. Todo lo feo y asqueroso parecía ser genial. No me pude contener. No te sientas mal, Nick. ¿Esto fue nuestra culpa por usar el polvo genial en ti? Sí. Verás, lo único que quería era verme bonita para tus ojos. Ah, ¿hablas en serio? Tú siempre te ves bien, Maya. ¿Eso es verdad? Por supuesto. Pero creo que deberíamos ayudar a limpiar Villa Tostadilla. ¿Escuchaste eso? Nick me dijo que siempre me veo bien. ¡Qué lindo! Ay, créeme lo que te digo, amiga. Nick tiene razón. Ay. Bueno, espero que puedan encargarse de la limpieza sin mí. Hora de ir a casa para Sonia. Es mejor ver las cosas como son, en vez de verlas como parecen ser. Y después de estos eventos terribles, mi grano parecía un problema microscópico sin importancia. El grano desapareció en un día. Y contestándole a Olga de Oslo, el sonido de las migajas que cantan es como si a una rata le metieran la cola en una licuadora. Bueno, hasta luego. ¡Gracias!